¡Suscríbete al canal! 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 De un montón de colores Eso ya es bastante obvio ¿No? Forma de mezcla de archivado Aquí falta un libro ¿Qué faltará? Este librito ¡Oh! Ya me acuerdo Sí, 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 ya me acuerdo Esta parte va a ser un poco jodida Esta parte va a ser un poco jodida Bueno, malo mal que está guardado Así que O sea, porque yo me acuerdo todo el último momento ¡No me regañen! Es que yo no me acuerdo todo así ¡Eh! ¡Cole! 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 ¡Hola! 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 ¿Qué hay que hacer? Agarrar la escopeta y cagar la tiro ¡Corre! ¡Ay! ¡No! 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 Come, puta ¡Come, puta! ¡No! ¡No me tires esas cosas raras! ¡Uh! ¡Uy! Vamos bien No te baja tanto Vamos Dale con la escopeta ¡Ay! Siempre caigo en esa ¡Uy! Me bajó de una ¡Uy! Estoy en cuidado, tengo que tener cuidado Pero me cago en Jesus, morite ¡Ay! ¡Dios! No, hay que usarla Hay que usarla Vamos ¡Ah! Me cago en eso Odio que siempre haga eso Odio que haga eso ¡Come! ¡Come! ¡Dale! ¡Necesito ayuda! Concha Me va a violar ¡Sí! ¡Toma! ¡Perra! ¡Sufre! ¡Planta estúpida! Pero... Pero este no es el fin ¡No! 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 ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡No! ¡Me va a matar! Hasta que llega Barry Con su super... Super lanzaflamas Quiero saber dónde lo sacó Yo quiero una de esas ¡Viento! Y Barry te salva el culo de nuevo O sea, directamente podemos Pasar esta parte con todo el químico Para matar a la planta Pero... No, no, hoy vamos a encontrar con Barry El problema Y necesitamos encontrarme con él Muy seguido Muy seguido Muy seguido Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Bueno, ahora este... Acá hay algo interesante Zep ¿Se acuerdan? Que decían Que... Que necesitaba una llave No sé si era la del casco Esta seguro Es la del casco Había grabado un casco Es la llave que necesitábamos Para la mansión De los lugares que no pudimos entrar Y bueno Barry, gracias por salvarme la vida Claro Bueno, nada más No, bueno, sí Repite lo mismo Me quedé con poca La vida Ok 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 Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy perfectamente Y lo peor es que a partir de ahora Vamos a tener que usar nomás el... La escopeta Podemos salir por acá Antes estaba cerrado Lo cual no entiendo el puto sentido Pero bueno Era lo mismo Entrar por allá Vamos por acá Oh, que boluda Cierto Soy boluda Me pica el brazo La muñeca Ah, que me pico ¿Qué es esto? Pulga Puff Ay, Dios ¿Cómo voy a tener semejante pedo? Vení pa' acá Ven pa' acá Mi amor Puyi 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 Tengo que memorizar A ver Para Si yo agarro Si yo agarro Que No, pero No hay nada Ah Oh Pará Esperá Estoy recordando Estoy recordando Recalculando Recalculando Si 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 Ya me imaginaba Wesker. Jill. Así que estás seguro. Eso es lo que yo iba a decir. ¿Dónde has estado tú? Te desapareció de la sala de repente. Lo siento, pero tengo mis razones. Quizás ustedes los conocen. Era todo lo que podía hacer para protegerme contra esos seres extraños. Sí, sí, sí. Todo bien, pero... Sí, sí, sí. Todo bien, pero... Ajá, ajá. Claro. Claro que sí. Pero ¿yo puedo confiar en ti? Esa es la duda. No sé... Ay, qué coño. Ah, cierto. Miren, miren, miren. Miren, miren. Ay, sí, la puedo pisar. Muérete. Sí. Muere, muere. 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 Volvemos a la mansión. La mansión de Resident Evil. Es más grande por fuera que por dentro. Eh, ¿qué hago? ¿Lo guardo? Necesito vida. Que no sé a dónde encontrar vida. Así, rápido. Faster, stronger. Go, go, faster, stronger. Ah, ya. Me estoy lastimando toda la boca. Bueno, ahora supuestamente... Necesito la manivela. No. Pero... Yo no... No tengo exactamente eso. Va, qué sé yo. Ya fue. No me acuerdo si necesitaba la manivela. No sé. Ay, estoy re perdida. No sé si necesitaba la manivela. Es lo que hay, dijo. Bueno, este... Sí, ya fue. Vamos a ir a más. No recuerdo que necesito la manivela porque no tengo la batería. La batería, ¿dónde coño la buscaba? Plantitas para el veneno. Pero ya sé que viene algo importante cuando volvemos a la mansión. Nada será lo mismo. Nada será lo... Uh, ¿escucharon? La radio. Uh. Uh. Esto es Jill. ¿Brad? Ya... Es rompido. Bueno... Lo que se pudo. Estoy sin vida Acá hay una perdita de marihuana Una Que me quedo con una No podía buscar por ahí una canción No es fácil pero Algo salgo Algo salgo Bueno Supongamos que yo tengo que volver Y no tengo la batería Todavía Que la consigo adentro Así que vamos a subir por acá Que vamos a tener que correr como putas Así que nada 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 de nada Nada de nada Ay dios Mátenme Mátenme Corre como perra Corre ching, corre Si, si, corre, corre No gastes energía al pedo No, por favor Uh, casi Casi me violan Casi me violan Go, go, faster Go, go, faster, faster, faster Y ahora tenemos Algo muy especial Uy, dios Que la gasola La, 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 la La gasola La, la, la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Acá hay más marihuanita No, pero estas son A, 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 a I, ii, 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 ii Chan, 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 chan Las hacemos así Así que sí Las hacemos así Mezclaré esta con esta Yep Ahora nos hacemos una super mezcla doble Si estaba en peligro Lo peor es que me voy a quedar corto después con vidas Con marihuanitas Hacemos la super mezcla curativa Realoca Nos hacemos alto Paco Ok, debería dejar de mencionar eso Vale Volvemos a la mansión Con nuestra llave super power Que mierda es esto, está todo sucio Seguro que si yo doy vuelta al teclado Va a salir un sandwich A ver La cantidad de miga que tenía esto Saqué un sandwich por poco Bueno Ahora si se pone interesante la cosa Se pone demasiado interesante Porque ahora no la tenés fácil Ahora no la tienes fácil Mi querida amiga Jill ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se murió No más hunters Pero ¿Qué pasa? Esto bicho de mierda Te van a joder durante Todo el mapa Todo el puto mapa Allá hay vida Pero yo necesito ir Eh, del otro lado Vamos por arriba Eh, acá no Acá ya está abierto, ¿no? Estoy repérdida A ver, pará Tranquilaos Ah no, acá, 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 acá La primera puerta A utilizar el llave casco Entramos Y que nos encontramos I can't see shit Acá hay un moto Vamos a pulsarlo Ahora sí se ve mejor Bueno, acá como vemos Hay otro libro Raro Extraño West Para que no seguir mirando todo Porque si no Me voy a A En especial Si eso es Tinta Me la meto en el culo Sinceramente Por aquí solo se ve La luz de la luna Y el denso bosque Chum, chum, chum De reverso, mami De reverso, mami Me va a doler Necesitamos el libro puto Después vuelvo por ti Queridas Mando Después volveré a por ti De destino 1 Y lo curioso es que No tiene nada Creo Ah, tiene un emblema Hay una medalla Dentro del libro Cierto Si había algo Estos emblemas Vamos a tener que guardarlo Ahora La medalla Del número Del primer libro Del destino El primer emblema Que vamos a tener que usar Creo que son dos Uno dorado Y uno plateado Y creo que después Esto lo dejo hasta acá Porque Se me hace bastante largo Y Toda la pachorra De editarlo Y verlo Pero bueno Lo que hay A ver si Acá había un bicho Me parece que sí Odio a los Hunter Los odio con todo el álbum Hola Hunter Hola mi amor Te maté Ahora vamos a cargar El destino viejo Ah, más tierno Bicho feo Bicho feo Bicho feo Ah, una nota He dejado munición En el cuarto De al lado Usar el caso De emergencia Barry Ah, este Barry Tan Tan atento Conmigo Pero bueno Lo dejamos atacar Guardar las cosas Voy por la munición De Magnum Voy por mis Amadas Pero muchísimas Gracias Barry O sea Barry te salva el culo Directamente Así te lo digo Barry te salva El ojete Te hace el ojete No, digo ¿Qué? Llave armadura Ah, cierto Pero No sabemos ya Que llave armadura ¿Qué pedo? Estoy perdida Estoy perdida Estoy perdida No sabemos lo que ¿Qué pedo? Tío Cae... A ver, pará Y la medida y la se queda ahí Eh, nada Bueno, voy a guardarlo y Momento Momento Gracias Me llevo las dos llaves por si acaso Porque no sé por qué la dejé ahí O sea, tengo un cáncer No recuerdo nada No me acuerdo de nada ¿Viste? Ahí la concha No se mezcla encima No se van a mezclar Ahora no se van a mezclar Listo Mezcladito Concha Yo tengo cáncer Vení por acá Gracias, ahora sí Ahora sí Entre todo el hombro yo se hizo más largo Bueno, ahora sí vamos a guardarlo Continuaremos En el próximo episodio Fuck yeah Que lagazo Que lagazo Que asco Que miras Boom No All right Quite ¡Gracias!